...que también somos hermanas, como la comunidad de Sailor Moon, la comunidad de Dragon Ball... Sí, aprovechemos y demos de gracias a la comunidad de Sailor Moon que nos ayuda a contactar... Ah, qué bueno, sí, porque ellos siempre mandan a mano, ¿no? Y que ustedes cuando estuvieron en el evento de Sofa el año pasado, ahí compartieron el stand... Sí, claro que sí, le damos mucho... Exactamente, bueno... Gracias, Andrea... Bueno, pero aquí hablando de hermanos, yo tengo entendido que en Sencella todos los caballeros eran hermanos, ¿sí? ¿Algo así? Sí, existe, bueno, cuando se realiza una investigación, digamos, a fondo, más allá de la serie... ...y uno empieza, digamos, a mirar el manga... Si me corrijo, si me corrigen, si llego a estar mal... Entonces, se supone que el Mitsumasa Kido, que era como el abuelo de Saori, de la que era Atena... ...era el que había concebido 88 hermosos niños... ...y a cada uno, pues, con diferentes mujeres, pues, ninguno se parece... ...y la cuestión es que ellos entre hermanos en el manga, ¿sí? Sí... Y él mismo como que, en palabras así, en palabras más, en palabras menos, él hace una rifa y cada quien tiene su estrella protectora... Sí... ...o tiene, ¿sí? Sí... ...concelación y, bueno, y, pues, él decide a quién le toca a cada uno y, pues, lo manda a cada uno a parir... Bueno, voy a hablar del dato del anime Sainseya 1986-2008... ...145 episodios, eso es en la serie, ¿no? Exactamente... ...bajo la dirección de Koso Morishita, del capítulo 1 al 73... ...Kazuhito Kikuchi, del 74 al 114, en el estudio Toy Animation... ...colaborando Shinko Araki y Mishi Jimeno en diseño de personajes... ...aquí está, hablando de las trece ovas, la saga del Hades y el santuario, hubo trece ovas... ...el Hades, Meikai, Gen, ¿esa cuál es? ¿Cuánto ya está dentro del mundo de Hades? Del inframundo, sí... Exactamente... ...doce ovas, Hades, digo, Sainseya, Hades, Elysium, Gen, este es en los campos Elysium, seis ovas... ...y hay otras ovas, uy, no, pero es que hay una cantidad de ovas que definitivamente... ...y también películas... Sí... ...cinco, ¿no? ¿Tengo entendido que son como cinco? Cinco, sí... ...son cinco películas... ...o hay más películas que de pronto no conozcamos... Exactamente... ...ahorítica, exactamente, no me acuerdo... ...los podría contar... ...pero no, no me acuerdo exactamente... Pero, o sea, de todas esas sagas, ¿cuál es la saga que más te gusta? Ok, bueno, yo soy de los que son muy amigos de la saga clásica... ...o por lo menos del diseño clásico, tú habías nombrado a Shingo Araki... ...que, pues, el diseño de los personajes de los que tú hablabas... ...que eran muy bellos, muy guapos, etcétera, ¿sí? Pues, básicamente, él manejaba un diseño muy estético, ¿sí? Entonces, era... ...la cuestión era como reavivar, como cuando ustedes veían que... ...en la época del Renacimiento recreaban esa estética griega... ...entonces, más o menos así lo trataban de hacer en la serie de Sensella... ...entonces, me gusta mucho el diseño clásico... ...y, pues, mi parte favorita, pues... ...al igual que muchos, pueden ser las 12 casas... ...no niego que también me guste las tres... ...las tres oas de la saga de Hades... ...porque cuando llegó acá y cuando empezaron a hacerse el doblaje... ...y todo este tipo de cosas... ...pues era una cosa muy emocionante... ...porque ya uno ya estaba un poco más crecido... ...yo tengo mi... ...yo voy a cumplir mis cortos 25 años... ...y en mis cortos 25 años... ...yo alcancé a ver lo clásico de Sensella... ...con el intro antiguo y todo... Sí, yo también alcancé a ver el clásico, como usted diga... ...bueno, aquí vamos a decir los personajes... ...si quiere... Sí, claro, por favor... ...primero... Yo quiero, yo quiero... ...el caballero de los caballeros... ...sella, caballero del pecaso... ...poderes con los meteoros... ...que salen a la fuerza de sus puños... ...vence a sus enemigos... ...clave, sus tobillos tienen alas de pecaso... ...sí, eran súper lindos... ...eran súper cute... ...sí... ...y además, no sé si... ...sella era el enamorado de Saori o era... ...claro que sí... ...de hecho hay una película de... ...la saga del cielo, si no estoy mal... ...la película donde... ...es bastante fuerte ese asunto... ...del romance entre ellos dos... ...que no pasa nada... ...no pasa nada... ...ta suerte que no pasa nada... ...te acuerdas que te había mencionado la cuestión de... ...de que también se basaba algo de los caballeros medievales... ...sí... ...de hecho imagínate que... ...si tú lees, digamos, libros como... ...incluso El Quijote... ...La Madiz de Gaula... ...todo este tipo de libros de caballería... ...el amor que se daba para... ...entre caballero y damisela siempre era algo muy platónico... ...sí... ...entonces siempre se mantenía el amor presente a la hora de las batallas... ...pero era que no tenía un contacto... ...entonces... ...ese es otro reflejo de lo que... ...él quiere mostrar, digamos, en el aspecto de caballerías... ...totalmente de acuerdo... ...sino que esta película de verdad... ...lo deja ver a uno esa emoción de que... ...hay algo... ...pero no se ve... ...bueno, voy diciendo de otros personajes... ...claro... ...yoga... ...caballero del cisne... ...poderes... ...el polvo de diamante... ...papacito, pero de ese poder... ...sí, nada que ver... ...sí... ...nada castigo... ...repito... ...el polvo de diamante... ...neutraliza a sus adversarios... ...y la fuerza del cisne... ...le orienta en la lucha... ...clave... ...su cabeza está adornada por la... ...diadema del cisne... ...sí... ...sí, parece un cisne... ...nada que hacer... ...sí... ...sí... ...segamos... ...Sean... ...caballero de la constelación de Andrómeda... ...poderes... ...forma barreras... ...que lo protegen contra los golpes... ...clave... ...de sus manos salen dos cadenas... ...es el de la armadura rosa... ...es el de la armadura rosa... ...que yo siempre pensé que en algún momento... ...yo no sé... ...eso que uno dice que algún día van a mezclar alguna serie... ...yo dije... ...a Sean algún día lo van a mandar para Sailor Moon... ...lo mismo sella... ...lo mismo sella... ...pues es que... ...sella era un poco más... ...por lo menos su poder era mucho más... ...más masculino... ...no sé... ...dame tu fuerza Pegaso... ...y uno decía... ...ay, cómo volver... ...pero es que Sean... ...uno decía... ...no me inspira ni en el pensamiento... ...acá me pasa algo raro... ...es que... ...mueve un poquito... ...es que si... ...si ustedes se dan cuenta... ...los personajes también... ...buy aquí hace calor... ...es que bueno... ...es culpa de que somos tres mujeres... ...además estoy en medio de ustedes tres... ...bien, ok... ...eh... ...trataré de no hablar al respecto... ...entonces... ...eh... ...teniendo en cuenta que... ...el comienzo de la serie... ...la mayoría de personajes... ...desde Pegaso... ...incluso hasta en Inmotion... ...manejaban un carácter... ...digamos... ...un poco más esquivo... ...cada quien como que vivía... ...orgulloso de lo que era... ...y en contra de ellos mismos... ...entonces yo creo que pues... ...pues en toda serie... ...pues siempre está... ...pues el chico amanecerado... ...el chico rudo... ...el chico atrevido... ...el chico ignorante... ...el chico sabio... ...entonces teníamos al sabio dragón... ...teníamos al atrevido sella... ...que no pensaba muchas veces... ...lo que quería hacer... ...sino que lo quería arriesgar... ...todo en una sola jugada... ...exacto... ...pero ese... ...básicamente es como... ...claro hay que complacer a todos... ...el título de héroe... ...el que se arriesga... ...y lo da a todos sin pensarlo... ...y como dicen por ahí... ...sin mente... ...ahí ese ya era Sailor Moon... ...pues sí... ...lo hacían todos sin pensar... ...y luego el resto se tenía que sacrificar... ...por ellos... ...para que... ...tubiera sentido claro... ...sin embargo... ...si te das cuenta... ...digamos con la... ...con la Sailor Scout... ...digamos Serena... ...es un poco más cómico... ...más gracioso... ...le da un aire diferente... ...pues porque es en niñas... ...en cambio... ...curumada desde ciertos capítulos... ...empezó a cambiar la serie... ...como para que... ...o sea... ...fuera una serie que no tuviera humor... ...porque no es una serie de comedia... ...entonces... ...que es el contraste... ...que uno ve con Dragon Ball... ...hay gente que dice... ...oiga pues yo me divierto... ...viendo Dragon Ball... ...pues porque Goku es... ...totalmente... ...desmadre... ...sí... ...pero entonces... ...cuando uno... ...ve Sencilla... ...pues uno... ...uno puede ver una trama... ...que va cambiando... ...obvio... ...bastante... ...bueno... ...quién más nos falta... ...faltan los otros... ...espera, espera, espera... ...hay un audio... ...hay un audio por favor sensei... ...¿qué hice? ...sentí que miles de voltios... ...atravesaron mi cuerpo... ...no hay alternativa... ...no vas a poder conmigo... ...si lo que quieres es luchar... ...entonces lucharemos hasta el fin... ...a mi Cobra... ...dame tu fuerza Pegaso... ...la fuerza de Pegaso... ...listo, listo... ...gracias sensei... ...por este detallito... ...ahí estaba Cobra... ...una cinta de pelo verde... ...los que no la recuerdan... ...China... ...se llama... ...China... ...o que si le alcanza a llegar a uno... ...un poquito el punzón... ...pues después de conocer... ...después de la muerte de Jesús Barrero... ...pues... ...eso es un golpe muy grande... ...para todos los que... ...nos gusta Sencilla... ...bueno, queremos decir otros... ...otros dos personajes... ...Shiru... ...Caballero del Dragón... ...Poderes... ...el escudo del dragón... ...lo cuida de los ataques de sus oponentes... ...y sus puños tienen la furia del dragón... ...clave... ...en su cabeza tiene cuatro cachos... ...suspendidos por una diadema... ...cuatro cachos... ...yo no había visto los cachos... ...bueno... ...el otro... ...uy... ...ese sí es el que más me gusta... ...yo no sé por qué... ...Iki... ...Caballero del Fénix... ...Poderes... ...le nace de sus cenizas... ...neutraliza los sentidos de sus enemigos... ...y los ataca manejando sus temores... ...clave... ...de él cuelgan tres cadenas de poder... ...¿ah? ...no... ...es que... ...es que muy favorito es el otro... ...yo sé... ...no, pero es que ahí nombraron a los dos más lindos... ...ah, sí, bueno... ...el mío era el primero... ...¿dónde queda Atena? ...no, pero Atena no es un chico... ...no, no, pero... ...ella también hay partido... ...es que vamos primero por los chicos... ...es que vamos primero por los chicos... ...porque es que... ...el dragón, o sea... ...el dragón... ...el dragón en la espalda... ...uno dice como... ...yo no iba tan interesada en los hombres... ...ah, ja, ja, ja... ...a la escuche... ...bueno, bueno, bueno... ...a las cosas aquí... ...en Candelaria... ...en un extraño... ...sí, aquí pues... ...le mando saludos a... ...a Marcos Patiño... ...que es el que hizo la voz de Iki... ...en Los Caballeros de Suyaco... ...él dijo una vez en el sofá... ...que... ...el... ...el ataque de Sean... ...no, no era cadena de andró... ...sino que... ...ay... ...hermano, ayúdeme... ...hermano, ayúdeme... ...eso fue lo que dijo... ...ah... ...¿qué tal? ...no, no, no... ...sí... ...bueno, bueno... ...eh... ...mientras tanto... ...vamos con nuestras canciones... ...sí, sí... ...ay, pero espera, Carlos... ...ella tiene razón... ...dale, dale, dale... ...dale contentillo a Vanessa... ...y habla de Sauri, por favor... ...ah, sí, claro... ...sí, por favor... ...a ver... ...¿quién es Sauri, Vanessa? ...ay... ...eh... ...eh... ...decía que... ...no, pues... ...Atenas... ...eh... ...la... ...la diosa de la guerra, ¿no es? ...la diosa de la... ...sí, güey... ...de la guerra, sí... ...de la sabiduría... ...de la sabiduría... ...pero al principio... ...pues ella es la reencarnación, ¿no? ...ella es la reencarnación... ...se llama Sauri... ...pero pues es la reencarnación de Atela... ...exacto... ...pero ella al principio no tenía ni idea... ...de que ella era la diosa... ...ella solamente era una hija rica... ...empresaria... ...empresaria... ...eso pasa con sellos... ...no, cuatro... ...seños... ...no, no... ...nadie sabe, nadie sabe... ...nadie sabía que ella era la... ...la princesa seria... ...dice que mucha diosa de la sabiduría... ...pero con toda ignorancia... ...estamos utilizando... ...muchas referencias de Sauri... ...sí, sí, estamos en Sauri... ...bueno, listo, listo... ...bueno, mientras estamos en Sauri... ...vamos a pasar con las canciones Sauri... ...la canción número... ...eh... ...sí, la canción número 3... ...Pegasus Fantasy... ...el primer opening de Sauri... ...y luego... ...un opening que me gusta mucho... ...Mekami no Senshi... ...Pegasus Forever... ...tremenda canción... ...es excelente... ...entonces pasemos... ...estas dos canciones Sensei... ...aquí en Candelaria Anime Express... ...Candelaria 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 Anime Express...